Yo quiero que el servidor aquí, maestro, usted me puede apagar las luces aquí, apáguenme las luces, apáguenme las luces maestro Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares, levanten la mano los que tengan celulares Prendan las bombillas, prendan las bombillas, los que tengan los celulares, que los prendan Así mismo, mira, mira, mira para allá, mira como se ve eso Que prendan los celulares, todo el mundo con los celulares, arriba, todo el mundo Para bisa, limpia para bisa, para bisa, limpia para bisa Don, 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 ¿dónde están los modernos? Modernos ¿Dónde están los modernos? Baby, this is what you came for My name strikes every time she moves Everybody's watching her While she's looking at you Oh-oh-oh-oh Baby, this is what you came for My name strikes every time she moves ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada más queda! 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 Mario, sal de ahí y vente aquí, tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, 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 gai. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gai. ¿Dónde está lo que fuma Mario? Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gai. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gai. Fiesta, fiesta, y pluma, 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 gai. Ok, ¿dónde están los que fuman? ¡Honey Wanna! 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 ¡Honey Morgan! ¡Honey detection! ¡Honey Clock! Es mí 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 Say you on the street and you walk on by But I don't want to waste my time The one who said, baby, I love you Esta novinha es terrorista, es especialista Olhe lo que ella hace, no baile funk, con las amigas Esta novinha es terrorista, es especialista Olhe lo que ella hace, no baile funk, con las amigas Olhe lo que ella hace, no baile funk, con las amigas Olhe lo que ella hace, no baile funk, con las amigas Olhe lo que ella hace, no baile funk, con las amigas Que decías que el amor me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbuena Baby, dame un besito de la vida Baby, dame un besito de la vida Baby, dame un besito de la vida Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Baby, dame un besito de la vida Na, 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 na Baby, dame un besito de la vida Baby, dame un besito de la vida Baby, dame un besito de la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!